Bueno, Estepas, este mapa un poquito lo conocemos, un poquito al menos Un clásico La primera vez que juego Vamos, vamos Este mapa ha pasado muchas cosas Ay, pero que comandante me vine ¿Qué te pasa? Creo que la he cagado Cojete de bengala, tío, se ha puesto segura En este mapa Con el de bengala, al ser un mapa tan abierto Lo tiras Y ves por donde puedes flanquear, tío Para los flanqueos así y tal Está genial Y para apoyar la artillería La artillería apuntando, claro ¿Por qué? Ah, dos sobrecomandos Y tienes la, pues, ametralladoras Dos sobrecomandos, ametralladoras Por cualquier Sobretube salida Sí Orujo Intenta coger la La munición Sí, yo voy Me escucha a mí mismo, tío Un poco desagradable Me gusta mi voz, tío Nos pasa a todos Que decía, a mí me encanta mi voz Está lista para la acción Al principio me costaba más, tío Ya voy acostumbrando Pero tiene la misma voz de hace siete años Eso sí Claro, es que ya cuando llega a ser Ya la voz no cambia Bueno, hasta que empieza ya Me hace mucho ya Pero Estoy ahí, ahí, ya Ya estoy ahí Llegando ya Esto no empezamos a sonar así Cascadillas No me acuerdo Cuando yo tenía tu edad Dices tú esto Una pandemia como yo Tenía que haber pasado Dices tú pandemia Pandemia cuando estaba yo No, que era mejor decir epidemia Que era lo que decían los antiguos No, cuando hay en todo el mundo Es pandemia Pandemia Una dotación de ametralladora Y se han dicho pandemia No que os vareis pandemia, cabrones Que nos ríamos de estas cosas De verdad Bueno, no nos queda otra Sí, sí, sí No se preocupe Capturaremos Contacto Un fancaría Ametralladora En cuanto vean al enemigo Quiero que disparen La ametralladora En cinco Yo pongo a ese Se acercan Largamos No capturaremos O moriremos En el intenso Matrim, matrim Nada, la girapotiza Se ha quedado Déjate que retirarla La retiro la mierda Cuando toméis el lado de abajo Un impulso hacia arriba Estaría genial Aquí tengo a dos Me he tenido que respetar Y luego algo más Tengo a dos aquí ¿Qué coño que estáis? Hay dos ahí contra uno Bueno, hagamos como los bárbaros Irá arriba No, pónselo en la isla Y te sacas luego ahí el antiaero Y te haces cuenta ahí Te recitas tú ahí todo el rato Y ya está Pero se retiró con mi presencia Hombre, claro Nada más que la presencia ya ¡Bum! ¡Pone! Pues, naa No se ve así Eh, Maxime Mierda Fraco tirado Yo tengo uno, pero Eh... Mátalo, mátalo, mátalo Dale, dale Ahí está Eso Ay, perdí un infantería Eh, viene del norte Bueno, no sé qué es Si es norte Arriba Sí, arriba, arriba Va, tú Va Te quiere dar Me tienes que repregarme a la isla Porque he puesto el médico Tú a la isla Tú a la isla A la isla tengo el vehículo Cuando sea fuerte la isla subes Meta Que suba Alcro Voy a ir defensiva, ¿ok? Si Alcro no se está haciendo fuerte En la isla Vaya, no está poniendo edificios allí Pues tú edificios Y a defenderte Cuando estés bien Entonces subes desde allí Ahora estoy tomando la gasolina Pero... Bueno... Haré lo que pude Mira Amasín Mierda No, ay, mi vehículo es retrasado Ahí, buena, arrujo Tengo que replegarme por completo en la isla Vete, vete para la isla Vete para la isla Te envío todo lo que tengo Actun, actun Actun Panzer Actun Panzer Actun Panzer Avanzamos hacia el objetivo Suscidando plan Salimos de aquí Tapas enemigas ¡Tapas enemigas! ¡Tapas enemigas! ¡Tapas enemigas! ¡Tapas enemigas! ¡No! ¡Cada, Paz! ¡Retrocedo! ¡No te contestean! Que raro estoy distrayendo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, ya murió ese vehículo Pero bueno Atacan una estructura de manjaria Sacrifixó y logra Madaglia A Ekronen! Listo, ese punto de victoria Esa Mera gasolina Hay que atacar, eh... Metaz Que van a... Bando para abajo Ahora se puede instalar en el búnker una MG 42. No está una MG que la mandina... Se sacó centrando en mi ataque con la infantería. Ay, pero usted será hijo de su madre. Seguro que hijo de su madre, seguro. Estoy tratando de ser más moderado. Estoy sacando antiaéreo. No pienso sacar bols grenadiers. ¿Qué es esta parte? Eh, no llegan de arriba. Tengo una ametralladora. Oh. Tanto pensado. Tienes tener mucha... mucha predicción. Tienes que andar llevando eso. Tapanos. No se los ve venir ya. Ya son mucho rodeo, no romen. Eh. Es más. Tanto sufrimiento lleva experiencia. Ahí está. Mira, ese ya no lo puedo parar yo. Alc, no tienes la ametralladora con ella. No. Tú sabes que me van allá arriba. Ahí está. ¿Desea algo? ¿Tenemos trabajo? Si llega por atrás o me retira el sms? No tenía que haber retirado. Porque se me va a quedar con ella. Intentaron sacarle. Si lo suprimis no se lo llevo. Mierda va a dar ya por la carga. ¿La chucha? ¿Y ese sonido que fue? El sonido que escucho es una explosión de una carga de estos de un penal. Ah, iba a decir. Pero esa gente ama atacar la isla. Viene una máquina hacia nosotros. ¡Que venga, que venga! Ataca en una estructura de vanguardia. ¡Listos! Pelotón de ametrallador. Necesitamos un depósito. Porujo, yo me haría un semi-oruga para estar reforzándote ahí arriba sin tener que retirarte. Si. No idea. ¡Ve tú! ¡Ah, esta esme está del otro lado! El búnker se ha convertido en un puesto médico de emergencia. Ojo, dejo un búnker aquí. El que tengáis. Poniendo en la metrallada. No, no necesito ir a... Y si tú ves subiendo que ya... Metal ponga la retirada aquí. Ya tiene dos edificios. Se gastó 300 y ponga retirada aquí. Yo, el búnker este, por lo menos que... Tengáis alguna AMG libre para mirar para arriba. Ahí viene por arriba. Se ha mejorado el búnker con una AMG... Solo en el camión Metal que tiene que tener la cobertura verde. Si. Esta es la idea. ¡Tanke, T-70 de la de la isla! T-70. Si, ya, ya, ya. Tiene ganas de mi vehículo. ¿El antiaéreo? ¿Dónde? En la perra. Tira el Paltzerfau. Vézale. Por favor. Estoy intentandolo. De todos los matamos. Bien, que le dais. Bien. ¡Eso! ¡Vacío! Sé que se había quedado vacío. No. Yo no me va a dar... Me va a dar... Combustible. ¿Desea algo? En marcha a Estafadores. Bueno, señor Rommel ¿Usted tiene artillería, señor Rommel? No me he pillado, comandante Puedo pillar artillería, puedo pillar elefant No, pero hablo de la ligera No, no tengo nada de artillería ligera Tengo un sniper ametralladora Y estoy reforzando gasolina He reforzado dos puntos Y voy a reforzar el de tres Un poquito más de apoyo que otra cosa Bueno Ha aumentado la capacidad de fabricación ¡Muy bien, nos vamos! ¡Oh! ¡Duan Yin! ¡Ataquen una estructura de la guardia! ¡Hostia, tío! Pasando el tercer punto a gasolina Ya, voy a sacar off-in ¡Ya! ¡Tío! ¡Dú, ducha! Acá Hay mucha infantería ahí, Orufo, eh Ya, 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 ya Iba a poner mina en este punto, pero no sería una buena idea No, no, señor No, sería una buena idea Lo que tú digas Me está cayendo el bus encima Pero no sé dónde será el bus El bus no Un mortero de 120 Un mortero de 120 Millo artillería, yo también Ah, mira, mira, mira ¿Queréis reconocimiento? Sí, lo he visto Tengo reconocimiento, cuando se haga falta me lo decís Mira, ahí tenemos Pero el 120 Entonces no me cojo bengala, ¿o qué? No, hombre, la bengala Se queda persistente Pero ya es lo que te dé la gana La bengala es combinarla con la artillería apuntando Yo me cogí este por la artillería Más que nada Si te coges bengala sigue estando bien Si te coges bengala sigue estando bien Bueno, yo estoy tomando la gasolina Paso un punto a munición Tengo que poner uno win a la isla 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 Esa es... Sí, un mortero 120 No, no he visto antitanques pero puedo atenerlo Tengo que poner uno win a la isla Tengo que dar uno a la isla Buscando flancos, tenemos las armas que abastamos desde el territorio enemigo, vayas a su ladrillo. ¡Ay, no se me esperaba! ¡Qué bello! Este un pozo monstruoso me la ha pegado. Mierda, he perdido el sniper, no se ni donde, si es que el sniper es muy plegado, hay que estar a muchas cosas. Hay que estar a muchas cosas. Colocad minas antipersona en este lugar. El oficial de asalto se ha unido a nuestro ejército. ¡Ah, el tanque! ¡Ah, es duro! Va a asustar. Osdick, detención en patrulla de combate. Comprueben el combustible de la carga y dar su velocidad. ¡Fuelo de reconocimiento preparado! ¡Osdick, osdick, osdick, osdick! Se ha comido todas las minas, lo idiota, eh. ¡Hay que reagrubarte! Lo idiota en asalto. ¡No, no, no! Me da igual. Dejo una mina anti-sanque aquí también. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Un sub! ¡Mira, mira! ¡Mira eso! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡No! ¿Por qué te haces gilipollas aquí, tío? Lo inicio. !! ¡Mira el camino! Hay el enemigo. ¡Catradas margen oficial! Osdick, nada de espera. Osdick, avanzando. ¡Artillado,icides! ¿Cómo vamos la munición? ¡Mira el camino! No, esas granadas son una... estupidez. Tiene dos morteros pesados. Minas aquí puestas. Y hay un antitanque aquí, metal. Tienes colchón aquí, ¿sabes? Vale, voy a... si pongo ahora un obús o un pack primero. Tiene un Sherman de los decentes. Justo. No, Farfly. Este es el otro, el M4, sí. Te quieren entrar por abajo, metal. Semioruga. Entrar y... Ah, y viene un spam ruso. ¿Por qué? ¿Por qué las tropas siempre se van donde las quieren matar? ¡Listos! Estamos en marcha. ¿Pero dónde estamos en marcha? ¡Síganme! Han vuelto a mejorar la comandancia. Es hora de desplegar los tanques pesados. Tengo reconocimiento si eso hace falta. ¿Quieres que construyamos o destruyamos algo? ¿Quieres que construyamos o destruyamos algo? Mmm... Un disparillo, nuestro amigo... ¡Orujo! Aguantando un ataque hasta ahí ahora. ¡Venga, mira! ¡Venga, mira esta porquería ahora! No sé si sacar fuertes primero, si sacar... Mira, no, pero que esta porquería. ¿Esto es legal? Si se puede hacer. Le he sacado a un King Tiger en 30 segundos. Se mató a la infantería. Mira eso, por dios. Páralo por aquí, Orujo, al lado del búnker. Quédate los reparos. Me saco, me saco, me saco. Cuando le saca a su... Me saco, me saco. Me tropez. El antiaéreo acá. El enemigo ataca uno de nuestros edificios de guardia. Ah, King Tiger. Si, va al King Tiger para allá. Mierda. Y ahora hago un obús. ¿Qué? Me da cuenta que era del disciplinario, joder. Mi puta vida. Llego al disciplinario, hombre. Tengo mucho aquí, tío. Es que tengo mucho aquí, joder. Necesito que mantéis una ametralladora, mantéis lo que sea. Me he comido yo la carga, pero la próxima te la vas a comer tú. Es la segunda que me como. Ya, ya. ¿Qué? Es la segunda que me está en contra. ¡Qué? No hay nada. ¿Cómo? No hay nada. Se Regale. En frente. Qué hay una puta medalladora, joder. Fue con la invantería. No hay nada. Me saco. En la vanquera. Ahí. No hay algo, está ahí. Qué? Comunidad. ¡Fuega! 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 Está atacando ahora ahí todos ¡¡No! Yo soy imbécil Menos el morado de arriba que está con Orujo, todos están aquí ¡Aquí hay más de ese panther! ¡Cérate, Orujo, el off-wind aquí, que cuando ponga a Arcto o reparación se repare! No puedas las activas, Arcto. Están activadas ya. ¡Aquí hay más de lo que sea! ¿En qué podemos ayudar? Yo, mira, con infantería. Tropa de choque, tío. ¡Anda, gole! ¡Anda, gole! Llevo reconocimiento ahí, aquí arriba. ¿Queréis algo artillería? Estoy artillería ligera aquí. Ahí sí bajo toda esa bolilla de ahí. ¡Claro que hay aquí, tío! ¡Adiós! ¡Qué cabrón! Tiene un semi-oruga para esforzar esto. No, ahora te saco uno de ellos. Mandanado de artillería ligera preparada. Es que hay un tío subido nada más, ¿sabes? Está un manco de pobre. ¿Dónde? ¿Qué te hace falta reforzar? Esto. Voy a hacer... Una artillería. Y si está salvado... Tengo que hacer el edificio y todo por Semerú. Por lujo, tu Semeruga está allí y me ha muerto que vivo. No, ya lo estoy moviendo. Ahora voy a la estrella. Ah, no, Semeruga. Sí, ya, ya. Vamos a ganar. Puesto. Tanto lo que hay aquí, tío. Peña. La wing. Cuidado, ¿eh? Mucha infantería. Me ha hecho una mierda. Uy, un ataque total. Tiro a Obus ahí. Tu recula con tu... Rager 2. Yo, si ella ligera... Está la metralladora de los... Tiro a Obus ahí, que está concentrado todo. Tiro a Obus ahí, que está concentrado todo. Yo estoy tirando aquí en el espacio. Y la salida. Está eso más oscuro ahí. Pero no me están comiendo. Bueno, tú ve aguantándolo ahí como puedas. Atacan una estructura de vanguardia. El enemigo solo le quedan 50 puntos. ¡A la esperra! Aquí está. Hay que reparar los zapatores. Repárenla inmediatamente. Artillería ligera, esperra a orden. Me han dejado limpito. El enemigo ha destruido una de nuestras instalaciones de vanguardia. ¿Alguien tiene visión? Sí, la visión ahí. El enemigo no podrá evitar ser visto desde el cielo. Tengo que ir apuntada al centro. Yo le tiro a los morteros esos de 120 que hay ahí atrás. ¡Alzada artillería ligera! ¡Gañón Paca guardando órdenes! ¡Adiós, gente! ¡Adiós, gente! ¡Sí, chef! ¡Gañón Paca guardando órdenes! ¡Adiós, Freddy! ¡Adiós, gente! ¡Adiós! de alto que tienes un tac carlado, perdemos la estrella de arriba bueno, es que han 23 puntos y nosotros tenemos que seguir tienen un obús aquí no exigirás órdenes de búsqueda y destrucción vuelos de reconocimiento a tu disposición avanzando hacia el recorrido enemigo tropas rusas con tonto tiro reconocimiento y en el préstamo y arriendo el panzer el serman el serman C bien, vamos para allá llémenos ahí, conductor vanguardia ah, mierda ah, mierda ha ganado de artillería ligera preparada dos calios, pero ahí hemos perdido un cañón pariós, sus, metal, hacia la isla perdió la oficina las fuerzas enemigas se aseguran puede reforzar ya, metal, el antiguario es reforzando hasta se ha rendido se ha rendido justo a tiempo se lo saca hombre, importante ahora para las estadísticas cambia por fin es nuestra pero lo último como que se despertaron y nos atacaron la parte de arriba como estuvo duro yo almorado ahí dándome el show bueno aguanté un rato mira, así es que va a matar oro diferencia oye, no tuve necesidad de sacar tanques entiendes esto está bien, está bien